Estamos viendo el despliegue operativo de gestión de riesgos y desastres. Hay 30 puntos críticos en la ciudad, pero los más fundamentales son tres. Un desmoronamiento de una casa en forestal, atención crítica y necesidades de sacos fluviales de los sectores siniestrados y obviamente nuestra contribución y apoyo a la evacuación bajo la instrucción de Senapred y la delegación en el edificio de Euromarina, en el sector de Reñaca. Hacemos un llamado a todas las personas a comunicarse si es que lo necesitan con el municipio a través de nuestros medios de comunicación y el teléfono de emergencia. Y por último a tener prevención, a manejar con cuidado y a reconocer también los riesgos. Han caído más de 45 milímetros en 4 horas, así que a estar al pendiente y a comunicarse con nosotros si es que se necesita cualquier cosa.